Seguimos en CMI, primera emisión, otra líder social amenazada. Girley Velasco de la Asociación de Mujeres Sembrando Vida recibió un panfleto en el corregimiento del Salado en Bolívar con la advertencia de que sería la próxima víctima. Tatiana, buenas tardes. Detalles de esta amenaza. Muy buenas tardes, Luisa, para usted y todos los televidentes. Esta es la segunda vez que esta líder de los Montes de María recibe amenazas. Esta vez a través de un panfleto que señala que será la próxima víctima. Igual como le pasó a la reciente líder amenazada, Pilar Hurtado. A través de un panfleto firmado supuestamente por las Autodefensas Unidas de Colombia fue amenazada la líder social del Salado Bolívar, Girley Velasco. El documento dice que será la próxima víctima y que correrá la misma suerte de la recién asesinada líder de Tierra Alta Córdoba, María del Pilar Hurtado. El escrito también señala que su hijo será el próximo del video y que las autoridades son sus aliados. Ante eso, el gobernador de Bolívar rechazó estas nuevas amenazas al tiempo que aseguró que se activaron todos los protocolos para su protección. Por supuesto, hemos activado toda la ruta de protección desde nuestra Secretaría del Interior. Aspiramos a que rápidamente los organismos de investigación den con los responsables de esto. El mandatario además hizo un llamado a las autoridades en general para proteger la vida de todos los líderes sociales de la región. Hoy estamos respaldando la actividad de todos los líderes sociales de Bolívar y llamando a responsabilidad a quienes tengan que acudir ante ella. Cabe resaltar que a comienzos de este año esta mujer recibió amenazas de muerte, hechos por los cuales su cuñado se encuentra detenido. Cerca de 40 líderes sociales han sido amenazados en toda la región de los Montes de María, por lo que las autoridades han activado todos los protocolos para proteger sus vidas. Es por el momento toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMY La Noticia.